Estamos con la información de durante un retén montado como fachada para detener el movimiento de dinero de supuesta procedencia ilegal, un hombre que alega inocencia fue detenido. Este es el reporte de Carolina Leberón. Todo transcurría con normalidad a la altura del Boulevard Acatán en la zona 16, cuando agentes de la Dirección de Análisis a Información Antinarcótica bajo la fachada de un retén hicieron el alto a este vehículo. Según información de la policía, el operativo fue planeado, ya que los investigadores contaban con información sobre el día, la hora y la placa del automóvil que trasladaba dinero de procedencia ilícita. Los agentes de la DAIA hicieron la inspección y en el interior del automóvil fue hallada una maleta negra que guardaba por lo menos 29 paquetes con 10 mil dólares cada uno, estima la DAIA. A esta hora aún se realiza el conteo de los billetes de forma manual, ya que la máquina para verificar la cantidad del dinero presentó desperfectos. Aproximadamente unos 290 mil dólares llevaría este individuo que no pudo justificar la suma. Eric Fernando Cujulum, de 36 años, viajaba con dirección a una residencia en la zona 16. El Ministerio Público los indica del delito de lavado de dinero. Al ser capturado, dijo que desconocidos bajo amenazas lo obligaron a trasladar la maleta con los dólares, versión que según las autoridades es repetitiva por quienes son capturados sin fragantis. Por una, Guatemala en paz, Carolina Leberón y María José Sánchez.